Ahora vamos a hacer una receta con título de película, Gilda. Las gildas son un pincho típico del País Vasco. Son muy fáciles de hacer y están deliciosos. Lo fundamental, lo que vamos a necesitar es un pinchito de madera. En este pincho vamos a ir metiendo todos los ingredientes. Una aceituna, pimiento del piquillo, después pondría un trocito de guindilla, de las típicas del norte que no pican tanto. Luego pondría ancho y otra vez la guindilla, el pimiento del piquillo y terminaría por último con una aceituna. Podéis seguir cualquier orden, pero bueno, yo lo que hago es empezar y terminar de la misma manera. Muy fácil, muy rápido de hacer y sobre todo explícito.